el inodo es el identificador único de ese fichero vale él en el sistema de ficheros en todo en todos los ficheros que tenemos cada fichero está identificado por un número ese número es un inodo y ese en un sistema de ficheros hay un número de nodos disponible limitado es el límite de nodos en función del tamaño de el sistema de ficheros es importante conocer en ocasiones cuál es el inodo de un fichero vale yo puedo renombrar el fichero pero el inodo siempre va a ser el mismo qué más tenemos aquí pues el tema de permisos y el propietario y el grupo del propietario que es un inodo lo que comentaba vale todo sistema ficheros mantiene una información de por cada fichero una serie de metadatos esos metadatos es esto que hemos visto aquí vale los permisos el tamaño el nombre etcétera los links dónde está guardado ubicado en en disco tiempos de modificación parámetros de seguridad y el id de inodo no 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 no